Seguimos hablando de fierros, pero ya no de autos grandes. Automodelismo. ¿Qué significa automodelismo? Pues significa crear o coleccionar carritos a escala. Esto puede ser una réplica real de un auto normal, puede ser también un auto inventado o la mezcla de ambos, Mariano. Hay muchos coleccionistas, muchos creadores aquí en nuestro país además. Y una pasión que une además familias, porque puedes tener al padre que ama los fierros y al hijo que también está ahí, como el caso de la familia de Edgar, como el caso de amigos chilenos que también vinieron a participar en este campeonato. Rocío Mayurí estuvo en el autódromo de Magdalena cubriendo este gran espectáculo. ¡Suscríbete al canal! Si usted es amante de los autos, pues ponga mucha atención a esta nota. El automodelismo, el arte de crear o coleccionar autos a escala, reunió a una gran cantidad de pilotos nacionales y extranjeros en la cuarta Copa del Pacífico, que tuvo como escenario el mini autódromo de Magdalena. Llevo 12 años, partí con todo terreno, con autos buggy, truggy, y después me tiré a lo que es pista, lo que es on-road. ¡Atención los chilenos del corazón! ¡Chich! ¡Chich! ¡Ee! ¡Ee! ¡Chichich! ¡Ee! ¡Viva Chile! Gran cantidad de familias se dieron cita para disfrutar de estas maravillas en miniatura. Los motores rojían, los pilotos se preparaban y los dirigentes mecánicos afinaban hasta el más mínimo detalle. Sin duda que esta es una pequeña gran pasión. Sí, la estructura del evento es similar a una carrera de circuito de autos de verdad. Tenemos una zona de pits y como escuchaste dentro del procedimiento de clasificación es obligatorio entrar a pits a rebastecer. Las categorías son por el auto, los corredores, tenemos un par de chicos jóvenes, menores de 15 años y también tenemos personas mayores. Es un deporte para todas las edades, no hay ninguna diferencia. Es más, los chicos jóvenes tienen más ventaja porque tienen los reflejos más frescos. Que no distingue sexo ni edad y que pasa incluso de generación en generación. Hace un año por lo menos yo aprendí a manejarlo, como se llama, me enseñaba, me decía los nombres de las cosas, me enseñaba cómo manejarlo, cómo maniobrarlo. Fácil. Yo le lleno gasolina al tanque, le arreglo los amortiguadores, por ejemplo si se choca contra un carro yo se lo arreglo, pero todo al instante para que pueda ganar. Sí, yo he corrido autos toda mi vida y ahora pues me dedico a los autos chiquitos, ¿no? Es como para toda la edad, ¿no? Es un hobby muy bonito que lo puede practicar hijo y papá o papá e hijo como lo quieran ver. Y no, es cuestión de decisión y que vengan nomás a comenzar a practicar y a correr. Aprendamos un poquito de estas increíbles miniaturas. Este es un décimo escala, trayendo las cuatro ruedas con un motor a alcohol, le explico un poquito, ¿no? Este es el motor, el filtro de aire, el escape, el tanque combustible, los amortiguadores, acá se puede ver pues la caja de cambios también. Es como que un Fórmula 1 en chiquito, ¿no? Y si ya se animó, sepa cuánto puede llegar a costar empezar en el automodelismo. Para principiantes, en los kits Riturán tenemos desde 700 dólares, tanto en autos 1 en 10 como en buggy, también 1 en 8. También tenemos carros eléctricos en 1 en 10 porque son mucho más económicos, ¿no? Tenemos touring, tenemos 1 en 10, 1 en 8, tenemos GTS, tenemos boogies, tenemos rock crawler, tenemos short course. Esto fue sin duda un viaje a la infancia donde los autos a Gadiocontrol eran la máxima diversión. ¡Gracias!